Remake, el arte de agarrar una película que está buena y hacerla de nuevo y que no solo no esté buena sino que sea una mierda En 1989 a todos se nos frunció el culo con la gran cementerio de animales La remake de 2019 será igual de aterradora Eso lo veremos a continuación, por eso hoy en Original vs Remake, cementerio de animales La cosa empieza con una familia que se muda a una zona muy tranquila Pero tranquila un carajo porque por esa calle pasan un montón de camiones La buena noticia es que enfrente vive un simpático anciano que se convertirá en el mejor amigo de la familia Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque aparece un pibe morimundo en el hospital del chabón El tipo intenta salvarle la vida pero no puede En agradecimiento por haberlo intentado, el muerto lo lleva al cementerio de animales para advertirle que no vaya al cementerio de animales Irónico porque el tipo no conocía el cementerio hasta entonces Igual, por suerte, el cementerio de animales le viene al pelo porque se le muere el gato a la nena Pero antes de seguir hay que empezar a comparar a los personajes Arrancó con el padre Comparando a los actores gana indiscutiblemente el de la remake El de la original actúa bastante mal y el de la remake ni bien ni mal Pero por lo menos no lo exponen tanto, así que punto para la remake acá Pero comparando a los personajes me quedo 100% con el del original Es un tipo más feliz y más amable y se ríe, jajajaja Y este siempre está con cara de horti, siempre está sombrío, punto para la original Sigo con la madre La de la remake sigue con esta línea de ser hortiva y sombría Mientras que la del original todo lo contrario Es una mamá contenta que se ríe, sonríe, jajajaja Con algún que otro momento oscuro Y la actriz es mucho más grosa Así que tanto por la actriz como por el personaje La original se lleva los dos puntos Las pibitas están muy bien las dos Incluso las dos tienen esa cara de señora Así que punto para nadie Lo mismo con el bebé La gran pero gran diferencia está con el viejo que vive enfrente En la original esta es la primera aparición del viejo Si, le salva la vida al nene y después se caga de risa con la familia Al toque confías en él y te caga bien Que se yo, es un viejo popado En la remake esta es la primera aparición del viejo Y esta es la segunda Y después de eso directamente lo invitan a cenar No tiene sentido Lo hacen ver como un viejo peligroso pero después no En cuanto al personaje punto para el original, claramente Y en cuanto al actor En la remake lo hace el gran John Lithgow Que me parece un grosso pero un grosso mal El otro no está mal, hasta le tengo mucho cariño Pero John Lithgow de John Lithgow Punto para la remake Si, golpea la mesa pero eso no te sirve de nada Bueno, como les decía Se muere el gato y el viejo le recomienda a Luis enterrarlo en el cementerio de animales para que reviva Y van para allá Y mirá lo que es ese cementerio por favor Mirá lo que es ese cementerio de animales maravilloso En la remake está todo cool y no se ve una mierda ¿Qué le pasa esto con la oscuridad? Bueno, punto para el original De una En contraposición, la remake suma esta escena de los niñatos yendo al cementerio Todos con máscara de animales Y esto en la original no está Y acá le suma mucho Punto para la remake La cosa es que el gato este resucita y es malo Tengo sentimientos encontrados con el gato Porque creo que el gato del original me da más miedo Pero por una cuestión de la raza del gato En la remake me parece mucho mejor el gato muerto vivo Como en este aspecto no me pude decidir Hice una encuesta en Instagram y en Twitter para que decían ustedes Y esto fueron los resultados Si quieren votar en las próximas encuestas Síganme en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Y métanle una suscribida a este canal Y una me gusteada a este video Así que teniendo en cuenta los resultados Punto para la original Cuestión que en un momento llega la escena más esperada por toda Latinoamérica unida La muerte del pibito En la original una escena brutal y muy triste Entonces la gran pregunta era ¿Cómo van a superar esto en la remake? Sí, el nene no muere Muere la nena Y esto para mí es un puntazo para la remake Todos estábamos esperando esta escena La gente que hizo la película lo sabía y nos amagó Caímos ante el mejor Pero no parecía tan Caímos ante el mejor Y yo pensé que la remake podría llegar a empatar al original Pero acá se viene un punto en contra tras otro En la original el velorio del bebé es una gran escena Porque Luis y su suegro se pelean y tiran el cajón a la mierda Y se ve un poco del bebé muerto y el tipo se recalienta Una gran gran escena que en la remake ni siquiera pusieron Punto para el original En el velorio del original Aunque no del pie sino en otro velorio Aparece Stephen King haciendo de cura Y en la remake no aparece Y como ya aprendimos en el video de It Cameo de Stephen King es punto Pero nada 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 le da más un punto en contra a la remake Que las escenas de Zelda En la 1 es indiscutiblemente lo que más miedo da Todas estas escenas me asustaron de chico Y se me quedaron en la memoria para siempre En la remake se cagan en Zelda Aparece, sí Pero siempre insinuada Y con Junker de mierda Nadie en el mundo se va a acordar de la Zelda de la remake Y la del original es eterna Punto para la original No, que punto Punto doble Mierda Es mi video y hago lo que quiero La cosa es que en ambas películas Luis entierra a su hijo muerto Y en ambas películas estos reviven En ambas películas matan al viejo de enfrente Y a la madre Y la pibita está muy bien como zombie Te mete miedo que sea medio visca Y sobre todo en esta parte donde el padre le encuentra los ganchos en el cuero cabelludo Pero un bebé zombie asesino Es un bebé zombie asesino Y eso es insuperable Sé que le di un punto a la remake por cambiar al bebé por la hija Pero en el clímax de la película Las escenas de ella muerta No superan a las del bebé muerto Perdón Punto para el original Y acá es donde la remake se desploma Ya venía medio desplomada Pero acá se termina de desplomar Es una película que se sostiene por los Junkers Y no tiene otro recurso para dar terror Ah, sí, para ponerle una máscara a la nena zombie A pesar de que no tenga sentido Pero ya para el final En un intento de alejarse del final del original Y de alejarse del final de los libros Hacen cualquiera La nena mata a la madre Y desmaya al padre Después lo lleva arrastrando a los dos al cementerio A pesar de que antes había mostrado Que quedaba en la loma del orto Y costaba un huevo llegar Como hizo una nena zombie Para llegar arrastrando dos cuerpos En menos de 10 minutos Son preguntas que jamás obtendrán respuesta ¿Está claro? Ok, polilla La nena entierra a la madre Y se pone a pelear con el padre Y justo cuando el padre la está por matar Aparece la madre revivida A pesar de que antes había mostrado Que se tardaban varias horas en revivir Como hizo Pero a revivir tan rápido Son más y más preguntas Que jamás obtendrán respuesta Está claro Ok, polilla Pero pará Porque esto no termina acá Después los tres zombies Se unen Para buscar al bebé Y no sé Van a seguir haciendo zombies Van a ser una legión de zombies Un ejército de zombies No tiene sentido ¿Por qué querrían hacer eso? Por este final La recontra mierda El punto es para el original Ay, pero que película Más mala Que es la remake Por favor Así que por una paliza Bien paliza Gana Obviamente el original Y me parece perfecto Porque es un peliculón De la gran flauta Felicitaciones Y brindamos este aplauso No, hay muchos que no aplauden Hay muchos que no aplauden ¿Qué pasará mañana Con otra de las grandes adaptaciones De Stephen King? El resplandor La película Contra el resplandor La serie Here's Johnny Tienen el link En la descripción Para que activen El recordatorio Y lo vean al toque Y no se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Y dale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches